... son las 10 de la mañana y no están abiertas algunas amigos, ya hay personas que tienen que trabajar este del instituto federal tienen que obligarlos a las 8 de la mañana que están trabajando para que la gente vote la gente se va a trabajar se va a desesperar a las 8 de la mañana amigo que es eso luego si es importante la votación porque el ife no nos avisa con anticipación y nos dice saben que si usted va a acudir a una casilla especial únicamente va a votar por un diputado federal si no tiene que irse hasta su municipio así como yo en serio mira si te das cuenta cómo se queda la gente asombrada y dice oye pero siempre hemos votado así porque ahorita en este momento no entonces este es la anomalía que yo veo verdad aquellos no lo había visto este llevan aquí más ya una hora hora y media y y y y y y y y Una elección es la participación de la gente a la democracia que existe en el país, para elegir nuestros representantes, nuestros presidentes, gobernador, para la mejor elección y la mejor representación ante todo el país. ¿Cómo ves el mecanismo? ¿Tardaste mucho en votar? No, rápido. Yo me tardé como 15 minutos. ¿Qué representa para usted venir a la votación? Pues defender mis derechos. Y si de verdad quiero que el país cambie, pues tengo que votar y traer a todos mis ocho años. ¿Cuánto se tardó? Rápido, como unos dos minutos. ¿Hay poca gente que hay ahora? Hay poca gente y ahorita estás en este horario. ¿Qué significa para usted venir a votar? Un deber como ciudadana, una responsabilidad para cambiar. Si quiero que cambie algo, aquí es donde puedo decidir. Entonces ya votaste, ¿cómo viste la manera de votar, el mecanismo? ¿Te tardaste mucho? No, fue rápido. Unos cinco minutos. Pues que haya mejor progreso, pues, aquí en Colima, ¿verdad? Y son más, que todo se para bien. Gracias. 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 Gracias.